Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me guía sin fronteras Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Nunca Nunca No Si Jesús, mi fiaré Adun un nombre clamaré En ti me sos fijaré Descansaré en tu poder Tú y yo soy hasta el final